El presidente Barack Obama dio una conferencia de prensa para decir que no iba a ceder a la presión de los republicanos. Les pidió que volvieran a abrir el gobierno luego de ocho días de cierre y que aumentaran la deuda gubernamental. Una vez que los republicanos hagan esto, el presidente dijo que estaba dispuesto a hablar y a negociar, pero volvió a insistir en que no va a eliminar o dejar de financiar el programa de salud conocido como Obamacare. En pocas palabras, todo sigue igual, el gobierno sigue cerrado y demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo. Y del otro lado de la moneda, Jorge, por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, dijo que no se puede elevar el límite de la deuda del país sin que haya una negociación de los legisladores republicanos con los demócratas y el presidente Obama. Boehner dijo que siempre han ocurrido negociaciones sobre el presupuesto y sobre el límite de la deuda y afirmó que lo que el presidente Obama quiere es una rendición incondicional de los republicanos antes de negociar el déficit.